Bueno, también es interesante en una época que los jóvenes no siguen carreras científicas y técnicas, la importancia de que un museo le dedique salas a las vocaciones científicas y técnicas. Por eso vamos a ver aquí en Crevilient, en el Museo Arqueológico, que hay una sala temática dedicada a un famoso médico de aquí de la región, candidato al Premio Nobel de Medicina, y que es una forma de estimular también a que los jóvenes sigan carreras científicas y tecnológicas y que no se apunten todos en abogacía. Así que esa es otra temática que vamos a ver en este museo, que Julio Trelli le llama Museo de Identidad.